Y con el sello tropical de siempre, los clásicos Hay que bailar como lo hace Roberta, hay que gozar de este ritmo que inquieta Baila, goza y aprieta, para que seas feliz con Roberta Hay que bailar como lo hace Roberta, hay que gozar de este ritmo que inquieta Baila, goza y aprieta, para que seas feliz con Roberta Hay que bailar como lo hace Roberta, hay que gozar de este ritmo que inquieta Baila, goza y aprieta, para que seas feliz con Roberta Hay que bailar como lo hace Roberta, hay que gozar de este ritmo que inquieta Baila, goza y aprieta, para que seas feliz con Roberta Saludos a nuestro amigo Javier Vázquez ¡Oye ese sabor! Hay que bailar como lo hace Roberta, hay que gozar de este ritmo que inquieta Baila, goza y aprieta, para que seas feliz con Roberta Hay que bailar como lo hace Roberta, hay que gozar de este ritmo que inquieta Baila, goza y aprieta, para que seas feliz con Roberta Dos clásicos